y nos venimos para el ferry aquí en manhattan venimos a conocer un poco más de lo que es new york les mostramos estas vistas para que puedan ver y conocer un poco ustedes también como está en esta parte está lleno bienísimo todo el mundo todo el mundo encantado por conocer este lugar realmente luce espectacular esta vista aquí al fondo al fondo al fondo hasta el fondo hasta allá está el brooklyn bridge por este camino donde vamos a pasar vamos por la estatua de la libertad que está por ahí al fondo pero ahorita vamos en camino para poder verlo espero que les guste que les encante esta vista aquel lugar es new jersey del otro lado solamente este brazo del mar que es el río hudson lo separa entonces pues vale la pena venir a darse una vuelta el transporte el ferry es gratis no se paga un solo centavo entonces pues sí que quisiera venir a relajarse en el agua aquí nada más se monta el south ferry en la estación los llevan a estaten island ida y vuelta gratis entonces si tú vienes de turista en este lugar pues puedes puedes viajar en este transporte que además de ser muy barato pues es es emocionante porque pues ves muchas cosas desde lejos y además pues ves a los turistas que andan viajando por este lado si hoy en día tuvieran la oportunidad de venir se los recomiendo es el south ferry aquí en manhattan es gratis el transporte los lleva y los trae y de paso pues los lleva a la estatua de la libertad nada más que no para ahí tendrían que tomar otro otro bote pero ahí si se paga el bote creo que que es como 15 dólares o algo todo no es tan caro pero para qué pagar si esto es gratis y lo ves desde cerca pero bueno lo que les guste saludos amigos abrazos bien voy a ver a ver qué más puedo captar por acá